El 7 de abril, que viene a rendirle homenaje también a nuestra Madre del Valle. Les damos un caluroso aplauso también y que María derrame bendiciones sobre cada uno de ellos y su familia. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Que viva Jesucristo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva Catamarca! ¡Viva Argentina! Saludamos entonces a los excombatientes de Malvina, en la agrupación 7 de abril, en donde han sido héroes de nuestra Madre. ¡Voy a dar aplauso para los dos! Y hoy queremos honrar y María seguramente también va a agradecer a cada una de sus familias por toda la labor que hicieron, por el testimonio que han dado.